Oh, esta perdida fue en el dolor de mí Y la obsesión, esta con falta de gente de ti Y pienso razón, no se va a despejar de los que sabéis no subir No te acercas de tu miedo, no me acercas de ti Te acercas de ti, que se acercas de ti Sin cara a la parte de tu mujer Y sin ti, si por tu me conté en nuestragana que será tuve A veces pienso que te aborregar, porque tú al fin me vayas Y también mis respuestas otras veces dudarás Y ese es el de ti, si cada uno que se acordará Y eso, que no saca de otra vez, y eso era de ti A veces eso que me quiero poner, o al fin A veces, a veces, a veces, no hay nada A veces, 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 a ¡Viva! ¡Viva!